Si bien es cierto que las divergencias alcistas semanales siguen ahí, no lanzaremos las campanas al vuelo hasta que el precio salte con claridad por encima de los máximos de septiembre en los 19,06 euros. De hecho, a principios de octubre las divergencias alcistas semanales estaban ahí y aún así el precio corrigió desde los 18,50 hasta los 17,30 euros. El precio se ha vuelto a apoyar en el soporte decreciente y desde ahí parece querer reestructurarse de nuevo al alza. Ahora bien, de nada se liberará el rebote en curso si el precio es incapaz de confirmar en precios de cierre por encima de la resistencia de los 19,06 euros, los máximos de septiembre. Solo por encima de esta resistencia podemos empezar a hablar del final de la fase correctiva como consecuencia de la formación de una figura de vuelta que en teoría debería lanzarle hacia los máximos anuales en los 20,35 euros y por encima los máximos históricos que se alcanzaron en octubre de 2015 en los 21,25 euros. Gracias por ver el video.